Gracias por continuar con nosotros en compartiendo con vos un tema para todas las damas mayores de cincuenta años. ¿Cómo lograr estar estupendas? ¿Qué tiene que ver la alimentación en todo esto? Bueno, para ello nos acompaña el día de hoy acá en estudio la doctora Lucien Hernández quien es nutricionista clínica para darnos excelentes recomendaciones. Doctora, gracias por acompañarnos. Sin duda, la alimentación juega un papel importante en nuestra salud. ¿Por qué prestarle atención? Sobre todo si ya llevamos ya más de cuarenta o cincuenta años. A veces nosotros decimos, no, es que me gusta comer esto. Yo he escuchado expresiones de mujeres que dicen, es que esto da ya para qué me voy a cuidar. Correcto. Este es un tema muy importante e interesante que no solo deberíamos de tomar en cuenta las mujeres que ya tienen cincuenta años. Son hábitos que nosotros deberíamos asimilar de que estamos jóvenes. Pero hablando un poquito de las mujeres que ya tienen cincuenta años, muchas de estas personas se encuentran en un punto crucial en sus vidas porque ya sus hijos están grandes, ya se pueden cuidar por ellos mismos, estas mujeres gozan de una independencia profesional y tienen hasta cierto punto un poco más de tiempo y de recursos para invertir en ellas mismas. Que muchas veces por estos mismos factores, por el factor trabajo, por el factor familia, nosotros relegamos y ponemos en un segundo plano y no le damos la importancia que tienen. En realidad entonces en este punto es muy importante reflexionar cuáles son estos cambios que nosotros debemos ejecutar para establecer un estilo de vida más saludable. En el caso de las mujeres mayores de cincuenta años, ¿cómo debe de ser la alimentación? Ok, hay un dato muy importante y es que las mujeres desde que nosotros estamos en adolescencia estamos cursando un montón de cambios hormonales, pero cuando ya llegan los cincuenta años las mujeres ya encuentran esta etapa que se dice la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia, que son factores hormonales a los cuales nosotros las mujeres estamos expuestas durante toda nuestra vida. Hay ciertos factores que influyen estos cambios hormonales, como es el control de peso, es decir, nosotros después de los veinticinco años notamos que ya no tenemos un control de nuestro peso, es decir, comemos y aumentamos de peso y cuando estamos más jóvenes tenemos este cambio un poco más controlado, pero hasta cierta edad ya el metabolismo se va haciendo un poco más lento, nuestros huesos se van haciendo un poco más débiles y es el proceso natural del envejecimiento que a nosotras las mujeres no nos gusta y en general a las personas nos gusta. Entonces hay ciertos tips que nosotros podemos tomar en cuenta y uno de ellos es el ejercicio físico, es decir, mantenernos activos, encontrar un deporte o algo que nos guste y que nos sienta motivado, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros sentimos la obligación de hacer cierto ejercicio y después lo abandonamos, porque no nos gusta, porque no nos motiva y de hecho el ejercicio físico actúa de diferentes formas porque nos ayuda al control del peso, nos ayuda a mantener un peso saludable, el control de los triglicéridos, el colesterol, también hace nuestros músculos más fuertes y así nos prevé de caída y de fracturas, porque a veces nosotros andamos inestables, las personas adultas tienden a caerse, se fracturan a pelvis, ¿por qué? Porque no tienen una estabilidad en su cuerpo, entonces el ejercicio físico puede ser una de las herramientas importantes para las mujeres que quieren verse estupenda a los 50 años. Otro de los elementos muy importante es también la hidratación, las mujeres no se hidratan y piensan que solo mantener su piel con crema y la verdad que no es así, es decir, mantener una hidratación tanto externa como interna para ayudar al funcionamiento de nuestros órganos, como es el riñón y que desarrolle toda esta función maravillosa de eliminar toxinas, sino el cuerpo va acumulando esas toxinas y no las elimina de forma adecuada, entonces la hidratación es otro de los factores muy importantes para las mujeres. No solamente en temas de salud, o sea, la alimentación, porque si no nos cuidamos desde jóvenes, cuando ya somos adultas, vienen muchas enfermedades, pero también qué lindas se van las mujeres y me encanta verlas cuando se cuidan, mencionabas el ejercicio y a veces yo les digo a algunas de ellas, me encantaría verme así a los 50. La verdad que todos tenemos, en nosotros está la decisión, qué es lo que nosotros queremos ser y cómo nos queremos ver en un futuro y no esperar hasta los 50 años para ejecutar estas medidas, algo tan sencillo como aplicarnos bloqueador solar en nuestra piel desde que estamos jóvenes, es decir, estamos expuestos a las lesiones de nuestra piel causadas por los rayos ultravioletas del sol y no solo eso, sino también como ya habíamos mencionado, la alimentación que es la fibra, es muy importante porque nuestro cuerpo se va haciendo un poco más perezoso, más lento y hay que ayudar a ese funcionamiento integral de nuestro cuerpo a través de la fibra que lo podemos encontrar en las frutas, en las verduras, de hecho yo recomiendo a mis pacientes que no se hagan jugo con la fruta, mejor que se coma la fruta porque tenemos la costumbre, le agregamos azúcar y aparte de eso lo colamos, entonces toda la fibra y la pulpa queda en el colador y eso ayuda a nivel intestinal a evitar el estreñimiento y hasta cierto punto hemorroides también en nuestro cuerpo, entonces eso ayuda también al control de los triglicéridos, el colesterol, porque las mujeres después de cierta edad los estrógenos disminuyen y esos estrógenos nos protegen de las enfermedades cardiovasculares, cuando estamos jóvenes las mujeres casi no padecen de infarto y en la mayoría son varones, pero a medida que se van haciendo más adultas las mujeres podemos desarrollar hipertensión, infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, ¿por qué? por el efecto de los estrógenos que ya no los tenemos pero tenemos que otras opciones para ayudar a nuestro cuerpo a protegerse. Mencionabas la piel, el consumo de agua, cómo influye la alimentación, pero también Lucien lo otro tiene que ver a veces con el cabello en las mujeres, la alimentación también es fundamental, a veces decimos se nos cae el cabello, ¿qué está pasando? También, exactamente, hay otros elementos muy importantes como el calcio y la vitamina D, esos son elementos fundamentales en el fortalecimiento de nuestros huesos, de nuestros músculos, de hecho la vitamina D ayuda para que el calcio se absorba, si nosotros no tenemos un adecuado porte de vitamina D, no se va a absorber suficientemente el calcio y vamos a ver ciertas deficiencias, pero ¿dónde obtenemos la vitamina D? Del sol, pero como el sol puede ser contraproducente para nosotros, primero usar bloqueador solar, ¿verdad? No exponernos al sol y si vamos a ingerir suplementos de vitamina D, siempre tienen que ser en supervisión médica, porque si nosotros consumimos vitamina D, esto nos va a ayudar a absorber el calcio y puede ser contraproducente también porque podemos formar cálculos renales por el calcio, entonces todo tiene que ser en un control de la ingesta de los suplementos. ¿Hay un peso ideal, por ejemplo, para una mujer de 50 años? Bueno, el peso ideal, de hecho hay un artículo muy bonito que hice acerca del peso ideal y el peso saludable, ¿qué es lo más correcto? Nosotros siempre idealizamos tener un peso, es decir, cuando teníamos 20 años y la verdad que eso no va a ser posible si nosotros no ejecutamos ciertas medidas o si nuestro peso que nosotros queremos no es realista, a veces las mujeres quieren pesar lo que pesaban cuando tenían 25 antes del embarazo, es decir, hay que caer a la realidad de qué es lo que realmente queremos. El peso de una persona va a estar en dependencia de la altura, del sexo, de la edad. Mi peso ideal no es el mismo que el tuyo, el mismo que mi mamá, todos son completamente diferentes, pero hay un peso saludable. El peso saludable es aquel donde yo me siento bien, estoy saludable, mis exámenes de laboratorio también están saludables y están dentro de rangos normales y no estoy sometido a una dieta estricta donde no puedo comer absolutamente nada y entonces ahí es la importancia de saber y de asesorarnos cuál realmente es nuestro peso para nuestra edad, para nuestro sexo, para nuestros requerimientos, porque no es lo mismo una persona que hace ejercicio a una persona que no hace ejercicio, no es lo mismo. Entonces en ese sentido todos son elementos que se complementan, la nutrición, la actividad física, el chequeo médico rutinario para que la mujer sea estupenda y uno de los elementos más importantes que no se me quiere olvidar es dormir por lo menos de siete a ocho horas diarias. Estar sometido a un constante estrés de no dormir puede ser perjudicial y no envejece, aunque no pareciera. Hay que dormir igual para todas las mujeres jóvenes. Muchas gracias doctora por acompañarnos. Hay mucho igual, bueno que de qué conversar y muchos consejos que darnos, pero el tiempo se nos agota, un placer tenerla compartiendo con vos, espero nos vuelva a visitar en otra oportunidad y sobre todo a usted esperamos que les haya gustado el tema que hemos compartido el día de hoy. Estábamos hablando con la doctora Lucien Hernández, quien es nutricionista clínica. Hacemos una pausa comercial, volvemos con más acá en compartiendo con vos.